Bienvenidos a tu canal, tu día soy yo, que vamos a hacer a marinar la carne de cochino para nuestras ayatas, mañana se van a hacer así, bien bonitas, gorditas y cabrositas. Vamos a colocar primero una capa de carne de cochino. Bueno, aquí hay 3 kilos y medio de carne de cochino que vamos a utilizar, vamos a utilizar orégano, pimienta, sal de ingresa, la pasta de ajo que la hicimos, con buca y chor, donde te lo digo, sal, ají, aquí tenemos cebollín, ajo porro y cebolla picadita con mi hija Génesis. Aquí al lado es mi hermana. Lo primero que vamos a hacer es una capa de carne de cochino y le vamos a agregar la pasta de ajo. Necesitamos una cucharita, ya la vamos a buscar, de tal manera de que todo una cucharita. La cuchara, aquí está la cuchara, ajá, mira, mira, qué rico, qué sabiduroso. Buca, ahorita la pasta de ajo, como lechimos. Orégano, carne de cochino, pasta de ajo, orégano, pimienta, negra. Mira, mira, qué rico. Y removemos, ajá, removemos. Esto es un poquito más largo, esto es un video para que veamos todo el proceso de marinar la carne. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 horas y luego la vamos a cocinar. ¿Por cuánto tiempo? Por dos horas aproximadamente. Aquí está, le vamos a agregar una capa de cebolla, cebollín y ajo porro. Mira cómo está bien picadito. Eso lo hizo que es decir. Aquí todos trabajamos en familia. Porque la jayaca es familia. Aquí, navidad, es familia, es compartir. Lo sobroso de la jaca venezolana es que lo hacemos así, en familia, alegres, contentos. Escuchando la jayaca, alinado y así con lo que más te guste. Aquí estamos. Mezclando otra capa de la carne de cochino. No importa un poquito las manos, no hay problema, sabe que estaban en familia. ¿Ok? Y estaba un poquito pesada. ¿Vale? Mira qué rico, qué rico. Mañana cuando te empieza te cuento a qué sabe. Mezclando otra vez, vamos a colocarle la pasta de ajo. Y le colocamos el orégano. La pimienta negra. Esa es una capa, una capa, una capa. Y después mover, mover, mover. Bien rico. Ajá. Mira, ve, está ahorrotito. ¿Qué hace huele? Ay, alin, no contaron. Huele rico. Sabroso. ¡Wow! Mira. ¡Qué hermosura! Sí, sí, esto fue un pernil. Se mandó a deshuesar. Y bueno, y quedó todo maravilloso. Otra vez vamos a añadir poco a poco. Si lo estás viendo desde aquí, bueno, ¿por qué te saltaste lo demás? Bueno, esto fue picado. Ajo porro, cebollín y cebolla. Aquí tenemos el ají. Y nuevamente removemos. Y nuevamente removemos. Acuérdate que esta es la carne marinada, pero mañana hacemos las ayacas. Las ayacas. Venezolanas, por supuesto. Y en familia. Lo pueden seguir con nosotros, haciendo tus ayacas. ¿Qué compré? ¿Cuánto gasté aquí? Aquí gasté la suma módica de 30 dólares. ¿Cuántas ayacas van a salir? Después te digo. Porque todavía estoy haciendo la estructura de coche. Pero en eso, en los ingredientes de esta carne marinada, fueron 30 dólares más la soja, más ese sabroso chicharrón que obtuvimos, más el aceite, más el remoto. Todo, todo en familia. Sí, hicimos algo aquí que nosotros llamamos como una vaca. Pues todos contribuimos. Así es en nuestra familia. Unida. Alegre y contento. Porque eso es la Navidad. Eso es lo que tenemos que despertar en nuestros corazones. La unión. Mira, ¿ves? Ya está listo. Ya no tenemos más carne. Otra vez la pasta de ajo. Olégano. Pimienta negra. Cuando mañana cocinemos, vamos a rectificar la sal, agregándole un porcito de sal, y es la de la marca de su preferencia. Como te dije, la vamos a marinar durante 12 horas y luego la vamos a sacar de la nevera para cocinar. Primero a fuego alto hasta que hierva y luego la colocamos a fuego medio durante dos horas aproximadamente, porque la carne de cocinó, se debe cocinar bien, tiene que ablandar. Y aquí le estamos agregando, como te conté, cebolla, cebollín y ajo porro finamente picado. Y aquí... Y aquí... Yo traigo una chiquita, amigos virtuales. ¿Qué les parece, ah? Que si yo hago ayacas, ¿no? Las hace mi hermana. Pero mi mejor ayaca, ¿quién la hace? Vamos a ver. La mejor ayaca la hace mi mamá. Pero mi hermana aprendió de mi mamá. De nuestra mamá. Ese sazón de Luisa. Ese sazón me bebo mi hermana. ¡Ay, qué rico! De hecho, todas estas proporciones no las escribió mami. Sí, mami. Porque mami tú le dices, mira, tengo una reunión de cinco enilita. No hay problema, que vas a servir. Y ella viene y te saca la cuenta por proporción, por plato, etcétera, etcétera. Tu estructura, cuánto vas a salir. Y al final, ya tenemos la fiesta armada y los platos. Los platos elaborados con la cuenta secada. Porque en este canal también vamos a tener una sesión que se llama Saca tu cuenta. Tu negocio será rentable o no será rentable. Hacia eso vamos en enero de 2024. No te puedes perder nada de tu canal. Tu guía soy yo. ¡Chao!